Es como un bien tico. Si. 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 O. Si. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! me voy a agachar doble tendrías que agachar doble cuando vivo esa onda y 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 ¡Gracias!